¡Aplausos! 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 solo su gracia bastó para que usted y yo no hay más Aleluya Aleluya gracias Jesús bendito eres bendito eres Jesús 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 Amén. 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 Y ya me dejé Me dejó Te lo canlaré Con el rey Amor que me salvó. De mi maldad, de mi mejor, mi salvador me descansó. Mi voz no es más, no es su amor. Sufrir de gracia y amor. De mi maldad, de mi mejor, mi salvador me descansó. Mi voz no es más, no es su amor. Sufrir de gracia y amor. Sufrir de gracia y amor. Sufrir de gracia y amor. No es sufrir de gracia y amor. Gracias por ver el video